El Ministerio de Salud instruyó a todo el sistema de salud del país trabajar en un plan de contingencia ante un posible rebrote del COVID-19, que podría darse en corto tiempo. Es por ello que es importante trabajar en una estrategia mientras el país vive una desescalada de contagios por la enfermedad. Así lo manifestó el Director Nacional de Epidemiología, Dr. Virgilio Prieto. Aprovechar este tiempo, aunque tenemos una menor cantidad de casos, un poco, digamos, de tiempo para poder organizar mejor los servicios de salud, y ante un eventual rebrote o una segunda ola, tener un mejor adecuado los servicios de salud dentro del sistema. Esto es lo que no se ha podido hacer en la anterior oportunidad y si tenemos el tiempo podemos adecuar de forma, digamos, eficaz y eficiente los servicios de salud. Prieto dijo que ningún país del mundo estaba preparado ante la pandemia y es oportuno ahora trabajar con anticipación en equipamiento y compra de insumos para enfrentar el rebrote de la enfermedad, pero principalmente en el incremento del presupuesto para el área de salud. Primordialmente un presupuesto adecuado, que es lo que estamos pidiendo, el 10%, para una planificación también adecuada, sistemática y eficiente, que nos permita tener recursos en todos los niveles y en todos los sectores, tanto de la seguridad a corto plazo como del sistema público. y eso desde luego tiene que repercutir en que la oferta privada también tiene que mejorar para competir con los servicios públicos. Gracias. Gracias. Gracias.